¿Qué es el torneo de la intensidad? Esa unión que hemos tenido, la humildad, si dejamos de correr nos pasan por arriba, yo creo que eso es lo que no hay que dejar de hacer. Esa intensidad que hemos mostrado, esa unión y esa solidez en la parte defensiva que adelante tenemos grandes jugadores que marcan gols. Con esa misma idea, con esa misma ilusión de estar en liguilla y pelear por el campeonato. Y digo, peleo siempre la semana, peleo siempre la semana por estar ahí en el cuadro titular. Como te comento, sé que están pasando por un buen momento y yo voy a trabajar para eso, para estar ahí en el once y si no me toca, tengo que estar en donde estoy al cien por ciento.